Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo aquí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en lo ahí lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extensión De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extensión De sus quedas serenadas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero